KUNUMI Kunumi, tu novio no llega hoy Te dejo solita, tengo lo que necesitas Traigo unas ganas inmensas por ti Que rica estabas el día que te vi Cantame un poco y te la meti Hasta hacerte venir Que chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mio tu vas a gritar En tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Yo soy tu faraón, el que te va a excitar El que la tiene más grande que el negro de Whatsapp Cuéntale a tu amiga para hacer un trío Los haters me envidian, pero yo me río Quiere más, tengo más Yo te doy duro, ese culo que ella tiene Lo heredó de su mamá Cada vez que ella lo mueve, le abajo quiere saltar Cuando lo metan, no lo voy a sacar Tu y yo, bebe Dime que quieres hacer, que quieres beber Si quieres fumar, podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Tu y yo, bebe Dime que quieres hacer, que quieres beber Si quieres fumar, podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Que que chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar En tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Puedo ser tu ángel o tu diablo Sé que te mojas cuando te hablo Soy el mejor potro dentro de tu establo Siempre coronamos como coronaba Pablo Tu y yo, bebe Dime que quieres hacer, que quieres beber Si quieres fumar, podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Tu y yo, bebe Dime que quieres hacer, que quieres beber Si quieres fumar, podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Que chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar En tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Soy Faraón Love Shady Teniendo mucho éxito con toda mi música Híbrido Gang Music De Lectio Beats De Lectio De Lectio De Lectio Para el más falso de Argentina De parte mía Para el Fantasmay Ya estás descansando en paz, fantasma Fantasma De mi país, de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de toda Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Y sin ideas por coquero Haciendo la versión 25 de bandolero Jefe del maleanteo, eres jefe fantasmeo Mejor vete a cantar bachata junto con Romeo Y espera que esto fluya Te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas Ganteaste y tu mafia a ti te dio la espalda Este gil hasta en la cárcel de noche se puso falda Salamay se baja el panty por caco Hablaste en la federal, no eres un antisapo Ya todos saben colaboras con los pacos Ya todos saben que tú eres un boquetrapo Tú dices que soy un payaso pero estás en nada El payaso eres tú que tiene la cara pintada Fantasmay, espermay, Gasparín me da risa No hubiera sonado si no fuera por el visa Fantasmay, a.k.a. ser a bambiche Te pongo en la parrilla y te almuerzo como ceviche Todas esas canciones de freestyle de lo que haces Todo suena igual, todo con la misma base Te pusiste a hablar de casu o huevón Ella reina del tablero pero tú eres un peón La vida es como un juego de ajedrez y no es ficción Hablas de calle pero no puedes pisar tu callejón Arrogante, la gente no te quiere en tu país Te botaron de tu barrio porque tú estás de maíz Me mandaste a amenazar por las redes, soy infeliz Acá en Perú también hay armas, no dejamos cicatriz De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Soy el dios de la versatilidad Híbrido Gang Music Amo mucho a Argentina Pero no respeto al Fantasma Amo mucho a mi Perú Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste En esta agonía Sé que también andas Triste y vacía Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste En esta agonía Sé que también andas Triste y vacía Yo no voy a llorar No te voy a amar No quiero saber de ti No miro pa' atrás Chica tú sabes que alguien te puede buscar Eso no me va a gustar Pero tengo que aceptarlo Me dejó loco tus mamadas Por la noche extraño tus llamadas Extraño follarte sin condón Afuera y dentro de mi habitación No quiero saber de ti Ya no quiero más Yo discutí Contigo No quiero saber de ti Ya no quiero más Yo discutí Contigo Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste En esta agonía Sé que también andas Triste y vacía Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste En esta agonía Sé que también andas Triste y vacía Triste y vacía Sin mí Por las noches Sé que tú también piensas en mí Todos los días yo te partía Te mojaba el cuerpo Te hacía mía Mira No soy Dios Pero te pones de rodillas Lo hacíamos en la mesa Y en la silla Recuerdo cuando nos interrumpió tu tía Estábamos en pleno chiquitingo Todo el día Tú decías Que eras mía Que por mí morías Mientras te venías Me la pasas Mirando mis estados Todo el día Chica ahora No eres mía Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste En esta agonía Sé que también andas Triste y vacía Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste En esta agonía Sé que también andas Triste y vacía La música habla por mí Los éxitos hablan por mí Soy Faraul of Shady Híbrido Gang Music De Lexio Beats De Lexio Todas las mujeres En la discoteca Vamos a perrear Encima de la mesa Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Mueve duro Mueve duro Mueve duro Ra Todas las mujeres En la discoteca Vamos a perrear Encima de la mesa Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Mueve duro Mueve duro Mueve duro Ra Ella sale de noche Me empieza a llamar Dice Faraón Vamos a perrear No quiere amores Quiere vacilar Un reggaeton lentito Y te empiezo a excitar Pégate un poquito mami Te quiero sentir Como tú lo mueves Ya me quiero venir Y como plan B Es la hora del sexo Hoy te toca mami Así estés con tu mes Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Mueve duro Mueve duro Mueve duro Mueve duro Mueve duro Mueve duro Ra Todas las mujeres En la discoteca Vamos a perrear Encima de la mesa Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Mueve duro Mueve duro Mueve duro Todas las mujeres En la discoteca Vamos a perrear Encima de la mesa Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Mueve duro Mueve duro Mueve duro Hoy vamos a hacerlo En la discoteca Ven pégate mami Levanta la pierna Quiero ya meterla Y llevarte a la luna Tengo los poderes Del gran superman Fumando marihuana Me la chupas bien rico Dale duro mami Que ya sale de alitro Quiero hacerlo rico Quiero hacerlo lento Lo único que quiero Es venirme adentro Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Move duro Mueve duro Mueve duro Mueve duro Move duro Mueve duro Ra Todas las mujeres En la discoteca Vamos a perrear Encima de la mesa Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Move duro Mueve duro Mueve duro Ra Todas las mujeres En la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami Hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, rap Soy Faraón Love Shady Eres inteligente y hermosa Siempre tan coqueta y fogosa En un portal te conocí Te quiero para mí Juntitos hasta el fin Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti, wa morir Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti, wa morir Cada vez que estás conmigo la pasamos bien Bailas para mí y te tiro los de cien Tú eres mi luz y yo tu oscuridad Amor y locura hasta la eternidad Baila, baila, nena Disfruta de la vida Baila, baila, nena Ponte atrevida Perreando hasta el suelo De mí no te olvidas Llegó tu Faraón Para que cure tus heridas Te digo la verdad Solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad Que te vengas conmigo Te digo la verdad Te digo la verdad Solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad Que te vengas conmigo Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti, wa morir Por ti, wa morir Vamos para el sauna y lo hacemos bien rico Te gusta que te bese ese bizcochito Tus orgasmos Harley yo los multiplico Lo hacemos en el techo de Natalia en Puerto Rico Bésame, tócame, abrázame, siénteme Acércate, relájate, dale, vente Bésame, tócame, abrázame, siénteme Acércate, relájate, dale, vente Te digo la verdad Solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad Que te vengas conmigo Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti, wa morir Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti, wa morir Ra, soy Faraón Love Shady Híbrido Gang Music De Alexio Beats Estamos rompiendo todo el mundo Ra Duro dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta Es una loca, no se controla La quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la folle en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se alarga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo Dejaron a sus novios porque se lo hacen feo Hacemos fantasías, cumplo sus deseos Estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una golosa Quiere de mi esperma porque dicen que es sabrosa Su novio toca el timbre, no atiende mi tramposa Porque está chupando toda mi vergota Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto, rap Soy faraón Love Shady conquistando el mundo con estilo y elegancia Híbrido Gar Music, Delexio Beats Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico, el que te complace en todos los aspectos Conmigo vivirás nuevas experiencias, no te preocupéis, te tendré mucha paciencia Él te falló, de ti se olvidó, no te valoró, siempre te ignoró De tus sentimientos, él se aprovechó, te encontró conmigo y se quedó en shock A ella le encanta mi personalidad, no es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad, no es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Estoy con ella tomando jugo de papaya, juntito en la playa de estacionamiento Tengo varias germas, sabes no te miento, te doy mucho amor con tu consentimiento Todas se calientan al verme, todas las mujeres quieren tenerme Porque soy el hombre más guapo del mundo, quien diga que no, tiene que joderse A ella le encanta mi personalidad, no es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad, no es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Soy Faraón Love Shady, el más versátil del mundo Filmado y producido por Híbrido Gang Music, de Lectio Beats Ra, ra, ra Oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Me vengo contigo toda la noche, en la sala, en el piso, juntitos los dos Lo hacemos bien rico en la cama de tu tía, sabes que soy tu cuabichulo en el cel Nadie como yo te hace venir Nadie como yo te hace gemir Nadie como yo te hace venir Nadie como yo te hace feliz Cierra los ojos que me vengo Oh, 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 me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, 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 me vengo Cierra los ojos que me vengo Estamos solo los dos bailando en el cumple de tu ex Lo hacemos sin jeve para no preñarte Sabes que no quiero nada serio contigo Solo toco tu voz y me vengo, solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo, si te veo con otro me vengo Solo toco tu voz y me vengo, solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo, cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Soy para un Love Shady El más duro en todo lo que yo quiero Híbrido Gang Music De Alexio Beats Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa Qué rico Qué rico Mertiéndole el bicho por el asterisco, le chupo las tetas y me dice que es rico. Me lamba el árbol y yo le escupo el trico, cuando abre las patas yo me le enjocico. Con las amigas ella se tijera, las puse más malas hasta que me viñera. Tengo mucha puta, me hace lo que quiera, siempre estoy chingando, con senda lo quiera. Pinga, pinga, ella quiere pinga, 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 yo le voy a dar pinga, pinga. Ella quiere pinga, 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 yo le voy a dar pinga, pinga, pinga. Ella quiere pinga, pinga, yo le voy a dar pinga, pinga, ella quiere pinga, pinga. Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho, entrando mi bicho, mi bicho, que rico, que rico, que rico, que rico, por el asterisco, por el asterisco. Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho, entrando mi bicho, mi bicho, que rico, que rico, que rico, por el asterisco, por el asterisco. Ella es caliente y golosa bailando Se agacha la chupa y la escupa y la traga Que rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca Que rico la chupa Ella es caliente y golosa bailando Se agacha la chupa y la escupa y la traga Que rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca Que rico la chupa Es una bicha en la cama, se trepa en el tubo Hacemos orgías bien duro En la casa una dama, en la calle una puta La follo en la puerta Siempre anda con amigas cachondas Todas me maman el bicho de party en party Moviendo ese culo, tatuado mi bicho en su naga Rebotando dos culos gigantes, entrando mi bicho Yo como potro gigante, dándoles duro por el asterisco Con mi verga y mis manos, que rico Por el asterisco, que rico Por el asterisco, que rico Entrando mi bicho, que rico Por el asterisco, que rico Entrando mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Entrando mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa Qué rico Yo, dime Faraón, yo, 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 brrr, una visión y me lo quiero, todas las babies lo mueven y es rico. Yo, Faraón, dile a las baby que estamos dando unas lambías de hoyo a bollo, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, chingando. Mira esos melones, mira esos pezones, marca la panocha, en esos majones, que arrechas te pones, cuando te la mamo. Te envío corazones, siempre que te llamo, no hay flores ni ramos, solo había condones, baby te los traje y tú me los pones. Ahora me los cambia, después que me vengas, es que tú chingando, digo justa y tenga, no agarres mis manos y agárrame el bicho. Es que eres bien puta, ya me habían dicho, pero eso no importa, la panocha es tuya, te voy a dar bien duro, después no me voy a. Dame un caldo de panty, pero que sean gistro, dame desayuno baby, que sea bistro, sabes que en la cama baby sigo invisto, dentro de ese toto. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me llanto. Me gusta tu panocha, tu concha, tu chocha, tu grica, tu teta bien rica, cuando te salpica mi leche en tu culo. Me jalan los rulos, te aprieto los murlos, bien duro, ya me vine pero se me quedó parado, ya me vine pero se me quedó parado. Solo me faltan cuatro, ya le di de lao, solo me faltan cuatro, ya le di de lao. Ya me vine pero se me quedó bajado, ya me vine pero se me quedó bajado, solo me faltan cuatro, ya le di de lao. Solo me faltan cuatro, ya le di de lao. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, que rico se siente tu panocha, mientras estás bailando twerking, en mi verga. Siento mucho placer, cuando te ordeño las tetitas, mientras estás bailando twerking, me corro en tu oreja. Twerking, 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 báilame encima de mi verga, mi distingida dama, mama, mama, chúpalo. En la casa de tu hermana, manchando todas las sábanas. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me vengo. Contigo, ey, tú, escuchaste algo hermoso, algo libre, es lo que es, Faraón Love Shady. Faraón Love Shady, el dios del traja, el duro en esto, reza el padre nuestro. Faraón Love Shady, papi, el más bellaco de Perú. El hombre que chinga y después se va a hacerse una puñeta. El dominio, nigga. Ya se ve. Cadey, nigga. Coco, Durán The Coast. El Perú es la casa, puñeta, el callao es la casa, puñeta. Iba a los Perú, estamos activos, no ibas a Perú. A panocha. Iba a la chocha, puñeta. Soy Faraón Love Shady. Rá. Hopi, humildad, locura. Rá. Híbrido, gán. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. Soy un rockstar, las mujeres hacen fila por mi semen nutritivo. Todas esas guarras aman que me corren su cabello. Mi leche en su teta me hizo una rusa. La guarra quiere que la folle en el parque. No le importa donde estamos, solo quiere leche, leche, leche. Toda esa guarra pide leche, 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 leche. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. Ahora mi vecina me pide follar mientras está jugando Dota toda la noche, día en su ordenador. Rá. Me pide follarla mientras está jugando Dota en su ordenador. Rá, rá, rá. Toda esa rica pizza me lo mama con la pizza. Me encanta verte venir cuando te vienes más de 7 veces en el coche, en el carro, en el lambo. Y hago venir más de 7 veces en una sola noche con mis 22 centímetros de largo. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. Yo sé que cuando me destre vuelves loca de placer y quieres mis 22 centímetros de largo. El dios del trap, faraó Love Shady, sex life, humildad, locura. Y mi droga. Me gusta como bailas, tan sexy, moviendo ese totito. Me calientas, mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco. Rá. Me gusta como bailas, tan sexy, moviendo ese totito. Me calientas, mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco. Yo sé que te encantan mis canciones, te visualizas perreando en mi gampi. Bailando sexy te motivas, en mi bicho te motivas. Llama, llama, llama a tus amigas, solo tu princesa tienes ese don. Cuando lo hacemos en el techo del vecino, de día, de día y de noche. Tu abuela viendo no se calienta, me pide que le dé mi bicho en su cara. Bicho en su cara, bicho en su cara. Que me corra y la ponga joven de nuevo, joven de nuevo. Me gusta como bailas, tan sexy, moviendo ese totito. Me calientas, mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco. Rá. Me gusta como bailas, tan sexy, moviendo ese totito. Me calientas, mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco. Rá. Yo sé que ella sueña conmigo hoy de noche y de día, noche y de día. Y que te lo he contado a ti, mi princesa querida, esa querida. Que me corra y la ponga joven de nuevo, joven de nuevo. Yo sé que le encanta a tu abuela. Cuando está conmigo todo es posible, todo es posible. Porque yo tengo ese poder. Rá. Yo sé que ella sueña conmigo hoy de noche y de día. Y que te lo he contado a ti, mi princesa querida. Soy yo el más duro del trap. 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 Me gusta como bailas, tan sexy, moviendo ese totito. Me calientas, mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco. Rá. Me gusta como bailas, tan sexy, moviendo ese totito. Me calientas, mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco. Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco. Me gusta como bailas, tan sexy, moviendo ese totito. Me calientas, mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito Me calientas, mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Busca a tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de plata Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Que rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Mi, mi, mi distinguida dama Mamá, mamá Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me vengo, contigo quiero amanecer Me dices que te sigo dando duro Dándote palmadas en el culo Dándote placer, volviéndote loca En la cama, donde sea que estamos Solos, tú y yo Fóllame, báilame, twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Llegó el más duro en esto Recen el padre nuestro Soy para un love shady Canta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Ollando Ollando En la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Fumamos marihuana Tu esposo no sabe na' Que yo te doy sin condón Siempre cuando el no esta Háblale claro con la verdad Háblale claro con la verdad Dime que yo te pongo en cuatro Cuando el no esta Y te vuelvo loco de placer Te arreño la teta y el culo Siempre conmigo estas feliz Dice que tu esposo es un retrasado Por eso no te respeta Conmigo siempre terminas loca de placer Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Mi bella princesa esta noche Ven al campamento Te estaré follando en la playa Mientras que los idiotas de mis suegros Estén dormidos Te follare en cuatro patas en la playa Y seguiré dándote duro sin condón Yo solo quiero comerte a ti Deja de idiota Ven conmigo Móntate en mi bicho Pongo a rebotar todo ese culote Mientras te esta entrando en mi bicho Que sea en publico fumando marihuana No me importa que todo el mundo nos vea disfrutando Lo rico que es el sexo 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 Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Fumamos marihuana Llegó el más duro en esto Pese en el padre nuestro Entendiste cabrón Entendiste cabrón La biblia dijo que vendrían cosas mejores Llegué yo, farol of shady El más duro No, 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 no Entendiste cabrón El más duro en esto Gracias por ver el video.